Pues yo creo que es un papel bastante importante y lo digo desde siendo una startup. El Bnew para nosotros en particular ha sido como una patadita de ayuda que creo que las pequeñas empresas, las startups, necesitamos. El Bnew nos da mucha visibilidad, nos apoya, nos abre puertas que no podríamos llegar a otros sitios si no fuera por esta infraestructura como es el Bnew. Bueno, yo creo que el peso de la sostenibilidad, la digitalización, no solo dentro de nuestra empresa, realmente es un peso que está abarcando toda la sociedad como tal. Tenemos que verlo, a mí siempre me gusta hablar de los objetivos 2030, como Europa, como sociedad. Tenemos que entender que el peso es tan importante y todos debemos de partir hacia esto y todos nuestros servicios, productos que ofrezcamos tienen que ir muy acorde con lo que queremos, y esperamos en el futuro. Los retos que plantea la nueva economía son muy amplios y sobre todo tenemos un problema, creo yo, del tiempo. Vamos tan acelerados que es un poco complejo adecuarnos. La economía está creciendo tan rápido, de la mano de lo que decíamos, la digitalización, la sostenibilidad, y hasta nos encontramos con problemáticas de legislación. Entonces, tenemos que adaptarnos muy rápido, tenemos que vivir un periodo de pedagogía, aprender, reestructurarnos, y eso es lo más fuerte que creo que nos está tocando, tanto como proveedores de tecnologías, también como usuarios de las mismas. Pero yo creo que el reto está ahí y el juego es enfrentarnos a ello para que venga un futuro muy próspero. Gracias. 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 Gracias.